Bueno, hace unos meses que el municipio de Gallegos viene haciendo un trabajo muy importante de ordenamiento del actual sitio de exposición final, el basural, como se le dice habitualmente. Este lugar requiere de maquinaria pesada, de flota pesada, para mantenerlo en condiciones de que no haya incendios, de que no haya problemas sanitarios y ambientales en el lugar. Y el recurso más importante de todos ellos, de la flota pesada, es la topadora. El municipio tiene una topadora prestada actualmente por la provincia, de vialidad provincial, pero a veces necesita más fuerza todavía para hacer ese trabajo, a veces se rompe, mantenimiento. Entonces, bueno, la iniciativa del gobierno provincial, en conjunto con Represas Patagonia, fue traer una topadora de la obra, que justo en este momento de pandemia está con menor actividad, para poder asistir al municipio de Río Gallegos. La realidad es que el proyecto de represas en los últimos años, si bien empezó despacito, pero todos los residuos que se generan en las represas se disponen actualmente en el basural de Río Gallegos. Entonces, como parte del acompañamiento, en compensación y como trabajo conjunto, se propuso esta idea de que una topadora de represas trabaje en el sitio de exposición final de Río Gallegos para solucionar este problema, en vistas al traslado ya al nuevo sitio de exposición final en el menor tiempo posible. Bien. ¿Existe la posibilidad de continuar ampliando esta colaboración con otras localidades? ¿Cómo es el trabajo ahí a partir de la responsabilidad social de la empresa? Sí, en ese sentido es importante destacar el trabajo de la Jefatura de Gabinete por medio de la Secretaría de Responsabilidad Social, Rocío Campos, junto con Leonardo Álvarez, que vienen haciendo un trabajo de vincular al sector industrial, en este caso las represas, con los municipios. Este de la topadora no es ni el primero ni el último de las colaboraciones cruzadas que hay con la obra de represas, así que sí, tenemos optimismo en eso y de hecho se ha dado muy bien en los últimos meses.